DJ Gabi Te apuesto que si vienes tu vas a querer volver A la casa de papi Pa' que, pa' que te vengas de gratis Ponte pa' lo tuyo que volvió tu chamaquito favorito El que te activa y te pone el capi Vuelve a la casa de papi Si, pa' que te vengas de gratis Papi, vamos al rapi, boy Lista de un maquinón que no entreve en un viaje Tírate pa' atrás que el asiento te da masaje Esto es pa' que se relaje Para ver la media luna bajo el traje Lista de un maquinón que no lleve en un braille Tírate pa' atrás que el asiento Cuatro años que no venía Miente de Manchin, gracias por la invitación Y la gente de Green Country Gracias por tenerlo otra vez Es que yo no me tranco Besos en el banco Tengo unos cuantos Movimiento mundial como Daddy Toda la gata vievelita hacia el party Bebe del content Si quiere traigo vino Aquí nadie está al carrete Por el mundo pisa fino Así que dile a tu novio que no se ponga problemático O le pasamos por encima Colombia Si están listos para ver la Mega Best en vivo Háganme una bulla There's no going back ¡Suscríbete al canal! 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 que el sudor te sofoque que el domingo te amo Una bulla a las mujeres Definitivamente ganamos los hombres Ok, ok, ok Un hombre y una mujer Estoy buscando un hombre que dure dos horas en la cama Dos horas en la cama Y estoy buscando una mujer que sea 100% natural Y que sea virgen todavía No Ok Un hombre primero Un hombre, un hombre Un hombre Allá El de la camisa amarilla Tú Ahí, tú, ok Ahora una chica Allá atrás, allá atrás All men in the back In the back Los que están allá atrás O aquí a este lado La rubita, tú La de la camisa blanca Ok Ahora van dos Me faltan dos más Después De esta mezcla de bachata Voy a buscar a dos más Ready Pero tiene que cantar conmigo electrons El de la camisa blanca ¡Gracias!